Oh, pródigo vuelve, no sigas pagando en esos placeres del mundo traidor. Medita entre otros, te encuentran gozando, de las bendiciones del Padre de Amor. Medita entre otros, te encuentran gozando, de las bendiciones del Padre de Amor. Tu grande herencia, estás defraudando. Pobrezas te esperan, tristeza y dolor. Regresa que el Padre te está esperando. Regresa que el Padre te está esperando. Está ofreciendo, vestido mejor. El Padre te ofrece, lugar más hermoso, en bellas mansiones gloriosas sin par. Cumplido en el Padre te hará el gran gozo. Por su hijo perdido, por su hijo perdido, por su hijo perdido, y al fin pudo hallar. Cumplido en el Padre te hará el gran gozo. Por su hijo perdido, y al fin pudo hallar. Cumplido en el Padre te hará el gran gozo.